buenas de youtube aquí estamos en un nuevo video para el canal para si os ha roto la silla gamer no tenemos un repuesto miren vamos a poner aquí el tutorial el tutorial aquí no por favor os demostraremos como hacer una silla de repuesto de silla gamer siéntate ay estoy cansado en que me sentare hoy ah no aquí tengo una silla ya si 100% real no fail si quieres contactarnos sólo tienes que llamar 4702 9274 numero jajaja 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 mentira eso es numero y uno es del Machia ¿Quieren ver otra demostración? Aquí les va. Sí, háganme. Siéntate, por favor. ¿Ya? Ya. Ya me senté. Siéntate. No, parado. Los pies arriba, por favor. Solo tienes que hacer eso y estar muy cómodo. ¿Lo ha venido? 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 Yo estuve kodo. Me hago mejor. No sabe hacerlo. Loco. Mira, lo voy a hacer yo, mira, lo voy a hacer yo, mira, lo voy a hacer yo, mira, ahora la silla gámena, la silla gámena, la silla gámena, y acá quiero hacer. Mira, lo voy a hacer yo, mira, lo voy a hacer yo, mira, lo voy a hacer, yo ya te voy a hacer yo, Yo en mi hora O calle para siempre Hasta la próxima